¿Sabía que la mayoría de las personas en el área de la bahía reciben servicio eléctrico de dos proveedores? Community Choice Energy Aggregator, CCA, suministra electricidad con recursos ecológicos, como el viento y el sol. PG&E mantiene las líneas eléctricas y provee electricidad a su hogar o comercio. Así es como la comunidad nos garantiza la energía más ecológica posible. Si tiene o considera un panel solar, puede recibir créditos en la factura a través de un programa llamado Medición de Energía Neta o NEM. Lo mejor de NEM es que el exceso de energía que produce en su hogar o comercio se refleja como crédito en su cuenta. Estos créditos pueden compensar los costos por la electricidad futuros. Si sus paneles solares producen más energía de la que use por año, incluso puede pagarle por ella. NEM es excelente para que su comunidad transite hacia un futuro energético más ecológico. Las pautas del programa NEM difieren entre su CCA local y su PG&E, así que me gustaría mostrarle las similitudes y las diferencias para ayudarlo a entender mejor cómo se reflejan estos beneficios en la factura. Veamos primero las similitudes. Si quiere instalar un panel solar, deberá obtener aprobación del PG&E. Allí se comunicarán con su CC local. Cuando su sistema se active, no es necesario que se inscriba en el programa NEM de su CCA. Esto debería ser automático si ya es cliente de CCA. El detalle sobre el sistema solar figurará en una factura de electricidad mensual única del PG&E. PG&E cobra un cargo mínimo de entrega de casi 10 dólares al mes a todos los clientes que usan energía solar y los aplica el costo de electricidad anual. La facturación y los beneficios pueden diferir un poco según el programa NEM en el que está inscrito. Repasemos estas diferencias. En la factura de PG&E, los clientes de CCA tendrán una página específica para costos y créditos de CCA, incluido los créditos por exceso de energía. Los clientes que solo sean de PG&E no la tendrán. Por lo general, los CCA liquidan los cargos mensualmente. Esto significa que si produce más electricidad de lo que use ese mes, obtendrá un crédito. Si usa más electricidad de la que produce, se le cobrará, si la cantidad excede el saldo del crédito. Si solo recibe servicios de PG&E, saldará esta diferencia neta una vez por año. La mayoría de los CCA permiten retirar el dinero una vez por año en primavera y pueden pagarle por los créditos acumulados que no haya utilizado en el consumo diario. Algunos ofrecen un retiro más generoso que PG&E y otros tienen incentivos especiales para clientes de bajos recursos o de otro tipo. Consulte detalles sobre los beneficios adicionales de NEM con su CCA local. ¿Aún tiene dudas sobre la facturación de la energía solar o qué significa ser cliente de CCA? Para más información sobre las opciones y los beneficios del programa y sobre cómo tomar la decisión correcta, contáctese con el CCA local. Juntos podemos garantizar un futuro de energía ecológica para todos en la comunidad.